Hola amigos, bienvenidos aquí de regreso a Viguela TV Este video será para mis amigos los viguelistas que ahora queremos asaltar en el guitarrón Este video les ayudará a conocer un poquito más el guitarrón Igual lo vamos a hacer lento para que tratemos de estar afinado Recuerden que saquen su afinador, pónganlo donde ustedes quieran Esto les va a ayudar a ustedes por ejemplo en un son y a los finales de los boleros y las rancheras lentas Bueno, vamos a hacer la escala cromática se le puede decir O no sé cómo le pongamos a este ejercicio Si ustedes obviamente son guitarrones profesionales que ven mis videos Por favor en la caja de abajo díganme cómo les pondré o cómo pondré este video en título Bueno, vamos a empezar obviamente con afinando nuestro instrumento Vamos a comenzar con la posición o la nota de Do Do, mi, sol, do, sol, mi, do Ok, esto por ejemplo estamos tocando un son Y por ejemplo vamos en un bolero Estas son las bajadas que les digo que les va a ayudar por ejemplo en los zones Y igual les ayudará en los finales de los boleros Ok, así Vamos a hacer Do otra vez Do, mi, sol, do, sol, mi, do Fa natural Sol sostenido Y do sostenido ¿Y cómo lo acabamos? Do, sol sostenido Fa, do sostenido Do, sol, do, sol Sol sostenido El fa sostenido llevará fa sostenido Pero afinado Si bemol Y dos sostenido Y luego acabamos Sol, re, si, sol Este llevará sol sostenido Do natural Mi bemol Sol sostenido Mi bemol Do natural Sol sostenido ¿Ok? Y por último Do de regreso Y bueno amigos Eso es todo por hoy Recuerden Si extrañaron a su amigo el zombie Dejen su comentario Dejen su like Y compartan con sus amigos También por favor Les encargo Que me dejen saber Cómo debería de llamarle A este ejercicio Para ponerlo arriba Como título Yo les digo Yo siempre he aprendido Pues yo por mí solo Así es de que Especialmente el guitarrón Lo aprendí La neta Yo lo aprendí solo Que es por eso De que no tengo La técnica apropiada De cómo hacer el jalón Aparte de que Tengo uñas postizas Y pues no puedo Jalar el A Como lo jalan varios de ustedes Siempre hago todo así Pero siempre les trato De ayudar En lo poco que sea Así es de que Ustedes que son profesionales Se me está marcando Más aquí Últimamente Como que me duermo así Pero bueno Así es de que Para todos ustedes Por favor Déjenme saber Cómo le llamaré A este video Hasta luego Ánimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!